Hace un tiempo hicimos un top de los que nuestra opinión eran los mejores videojuegos de Disney, pero para no ser tan injustos con algunos grandes títulos hoy les traemos la parte 2 de algunos de los mejores juegos que ha dado Disney. Si te gusta el video dale like y compártelo con tus amigos, y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Estoy un poco perdido, hola, ¿qué tal? Vamos juntos, por favor. Bien, una zona con más luz. Dios, eso también es una SCP que es como una especie de Godzilla gigante, ¿lo escucháis? ¡Wow! Están disparándole a tope. No, 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 ¿qué pasa? Ok. ¿Será un Animatowner? Espero que sí. El Rey León. Sé una película que marcó a una generación, esa es El Rey León. El Hamlet de Disney fue el punto máximo de una época gloriosa que se inició con La Sirenita y terminó con Tarzán. El juego de Simba era un plataformero que contaba con la banda sonora original de la película, un título de lo más complicado que nos hacía pensar cómo superar cada fase de juego, mientras revivimos acontecimientos clave en la trama de El Rey León. El nivel de la estampida es, sin duda, uno de los momentos más épicos del juego. Epic Mickey es un título ligeramente incomprendido dentro de los juegos de Disney, pero que cuenta con una historia de lo más interesante que se aleja de los mundos alegres a los que nos tienen acostumbrados. Mickey Mouse accidentalmente daña un mundo creado por Gen Z, Disney al revés, y se verá obligado a arreglarlo. La tarea no era sencilla, porque teníamos que luchar contra extrañas criaturas con su pincel mágico. Curiosamente, en el juego sale Oswald, el conejo afortunado que había sido diseñado por Walt Disney y U.B. Eye Works en los años 40 para una serie de cortometrajes de Universal. Desde su creación en 1927 hasta el 2006, sus derechos pertenecieron a Universal Studios, y este videojuego fue una manera de reconocer su regreso a casa. Mickey Mania Los mismos desarrolladores de Bram Stoker's Dracula, Crash Bandicoot, The World of Cortex, Lego Dimensions y muchos otros títulos, crearon en el año 1994 un título de plataformas que traía nostalgia por todos lados. Mickey Mania En el juego podemos ver a Mickey por 6 niveles y uno escondido que se inspiran en los cortos de animación y primeras películas del ratón empezando con Steamboat Willie hasta llegar a El Príncipe y el Mendigo. Mickey Mania es un juego muy divertido que conmemoró a la perfección toda la grandeza de Mickey Mouse, en el año que cumplía 66 años. Quackshot Y otro juego de plataformas muy parecido a DuckTales es Quackshot. En esta ocasión, los protagonistas son el pato Donald y sus tres sobrinos. Tras encontrar un mapa del tesoro del Rey Garusia en la biblioteca de su tío, el pato Donald emprende una apasionante aventura en busca de grandeza. Donald estaba armado con una pistola de destapacaños infinitos con los que podía escalar muros o viajar en aves a través de los diferentes niveles. Toy Story Terminamos con el juego basado en Toy Story, primera película de Pixar y toda una revolución para el género de animación. Aunque por entonces Disney y Pixar Animation no estaban unidas, sí trabajaron juntos en la aventura de acción y plataformas que protagonizó el vaquero Woody en los videojuegos. Toy Story se divide en casi 20 niveles de juego en los que manejábamos al vaquero, aunque en dos de ellos cambiábamos el látigo de Woody por las cuatro ruedas de Earthsea. Sus gráficos están muy por encima de lo que habíamos visto hasta entonces, y además resultó de lo más variado y divertido. Y esto ha sido todo por hoy. ¿Estás de acuerdo con el top? ¿Crees que faltó alguno otro en la lista? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima.